Y Yandel Yandel Y Definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar No, 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 no Pírate la ropa Piensas tú a desnudarte Estamos envueltos No mira si me pides más Si usados los dos Perdí el control Ya entrego y solo sé Que te siento Oh, oh, oh Solo sé Que te siento Oh, oh, oh Y el que realiza y me dice que Sentir tu cuerpo Besar tu boca Sentir tu piel Y cuando me tocas Sonando amor Haciéndonos uno a los dos Sigo sintiendo ese cosquilleo Y cuando te miro a la cara Veo que está gustándole Está disfrutándolo Y me pide más No, no, no Y me pide más Solo la que tú me das No me das de lo que Empiezo a desesperarme No, no Y me pide más Señora, es inevitable Llegaron los líderes Unidos Los líderes Las sauna Minuto Mis Han Minuto 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 Gracias.